Después de darse a conocer la querella legal sobre la bioserie de Vicente Fernández, donde se afirmó que es un total desacato a la autoridad por el uso de la imagen del conocido charro de México, Juan Osorio, productor de la serie, al igual que algunos de sus protagonistas le mencionaron al programa Hoy, que en la bioserie no se permitirá ningún tipo de censura y que la serie efectivamente se estrenará, ¿Cómo lo tenían planeado? En este programa, bastante sentido, Juan Osorio mencionó. La verdad es que me da muchísimo gusto comunicarle al público que sí vamos a estrenar El Último Rey, el Hijo del Pueblo, sobre todo porque es un contenido muy importante. Está detrás de un libro escrito por Olga Werner, y el libro lo hemos respetado, los escritores, toda la parte literaria. Y bueno, de alguna manera estamos haciéndole un homenaje a un ídolo, Un mexicano del que obviamente el pueblo tiene que saber toda su vida y cómo llegó a este peldaño. Bueno, a través de su infancia, de sacrificios, sobre todo de esta gran pasión por lo que él quería. Además de esto, Juan Osorio quiso hacer énfasis en que esta bioserie es un proyecto hecho por mexicanos para los mexicanos. Juan Osorio también recalcó que este proyecto se estará transmitiendo en televisión abierta, asegurando que a Vicente Fernández no le gustaría que la gente tuviese que pagar por saber más de su vida. Pablo Montero, en este mismo programa, dio a conocer lo importante que fue, y es poder interpretar a uno de sus grandes ídolos. Para el matutino de Televisa, Pablo Montero comentó, Pablo Montero también platicó en el programa algunas historias que sus padres vivieron. Al lado del mismo don Vicente Fernández y doña Cuquita Abarca, Pablo Montero en ese momento era tan solo un niño, y no sabía qué pedazo de señor tenía ahí presente. Además de esto, el también cantante comentó, que ya grabó 40 canciones de Vicente Fernández, por lo que este trabajo vaya que lo ha conmovido bastante. Y en algunas escenas confesó, que no pudo evitar tener fuertes y enormes sentimientos al respecto. En este mismo programa, Juan Osorio también comentó los múltiples señalamientos que hubo cuando el público se enteró que Pablo Montero le daría vida al conocido charro de México en esta bioserie. Juan Osorio apoya 100% a su protagonista diciendo lo siguiente, Yo siempre he dicho una cosa, un charro tiene que sentirse, tiene que creérselo. El que se monta un caballo es el que grita, el que siente, el que se planta en un palenque. Y eso es lo que ha pasado con Pablo Montero. Si hay alguien responsable, sí. Es por eso que yo escogí a Pablo Montero, porque tiene las características. Yo creo que él es charro 100%. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.